Siempre soñé con tener un increíble poder Que me brindara una fuerza implacable que sirva para defender A quienes suelen perder la voluntad de su ser Y convertirme en el héroe que traiga la paz y a los viles villanos de una naga Escondido entre las sombras, ejecuto mis maniobras Sigilojo entre la oscuridad Lucharé, lucharé hasta acabar con toda la maldad La iniquidad de esta vil sociedad en donde la oscuridad vive con impunidad Me hizo arder de rencor y este fue mi precursor Un ideal superior que me consume hasta los huesos Yo soy la vida en forma desmedida, entreno y me motiva Prenar la nociva, injusticia activa y crímenes motiva Es tan destructiva y nadie los derriba, solo afirma el mal Perfeccionando mis habilidades a la sombra de la crueldad que nos invade Ejecutan con malicia las atrocidades y después como si nada la justicia evaden En una noche tuve que enfrentarme a una banda de criminales Que intentaron asesinarme, más difícil que me iguales Logré vencer y demostrar mi poder, salvar a mi compañera para cumplir mi deber Pero la vida es ilógica y como si fuera una mala crónica De una manera tan catastrófica, encontré mi final sin alcanzar mi ideal Escondido entre las sombras, ejecuto mis maniobras Sigiloso entre la oscuridad Lucharé, lucharé hasta acabar con toda la maldad Renací en un mundo donde al fin puedo concretar mi ambición Despejé el sentimiento ruin de incapacidad y deseo Ahora tengo la fuerza y mi mente inmersa En mis convicciones contra la perversa Tiranía que quiere que me desespere Mas no logrará derribar mis poderes He creado una tropa asesina Que domina el juego y encamina mi doctrina Voy entre las sombras dando propina Sit, caca, no, apunta, ya tira I am a tell me, gotta with my homies Con mi magia sus intenciones Quedan sepultadas bajo mi poder que no da opciones Ya lugar de nene, el combate arde No hay contrincantes, solo copartes van a tragarse todo solarde Ya no supliquen porque es mi tarde Por la eminencia, consistencia Para que pueda dejar en evidencia Tus falencias, deficiencia Retratada tu falta de inteligencia Vivo como un simple personaje secundario Nadie sospecha de mis poderes Para ser una eminencia siempre es necesario No demostrar quien realmente eres No dejaré que mi mente se rompa Ni menos que la sociedad me corrompa Llegué a este mundo a cumplir con mi meta Y no pienso caer hasta que te completas Escondido entre las sombras Sé que escudo mis maniobras Sigilo, ojo entre la oscuridad Lucharé, lucharé Hasta acabar con toda la luna Llegué a este mundo a la maldad Escondido entre las sombras Sé que escudo mis maniobras Sigilo, ojo entre la oscuridad Lucharé, lucharé Hasta acabar con toda la maldad Lucharé, lucharé 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 Lucharé, lucharé